¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, un contenido relacionado con la cultura geek, la vida digital, gadgets, cómics, películas, series, hablamos mucho de ese tipo de cosas. Y bueno, antes de empezar queremos hacer una breve revisión de los temas que vamos a abordar esta semana. Primero vamos a hablar del inicio de la séptima temporada de Rick y Morty en HBO Max. También vamos a hablar del anuncio de la nueva PlayStation 5, hubo ahí una renovación de la consola. También vamos a hablar del lanzamiento de un teléfono inteligente llamado Infinix Note 30 VIP, vamos a ver de qué se trata. También vamos a hablar de una iniciativa de moda digital que tiene Adobe, que presentó hace algunos días. Y finalmente de un proyecto que se llama Onda Digital, que busca impulsar a la PyME y viene desde la Ambo. Entonces vamos a ver de qué va este proyecto y bueno, por lo pronto comenzamos. Y bueno, antes de empezar le queremos mandar saludos a las personas que le dieron like al episodio más reciente. Marcela Garfias, muchas gracias como cada semana. David López, Leon Rangel, Esteban Iracheta, Juan Gabriel Márquez, Ana Ríos, Exli y Juan Iscoatlira. También como cada semana, muchas gracias. Y más tecnología, pues agradecemos mucho que le hayan dado like. Ya saben que nos ha ayudado mucho si comparten, si comentan. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el contenido de la semana. Y bueno, para empezar esta semana queremos platicar un poco sobre el inicio de la séptima temporada de Rick y Morty. Una de las series animadas más importantes de los últimos años, obviamente para adultos. Y bueno, como les había mencionado hace un par de semanas, yo creo que Rick y Morty es como el verdadero heredero de todo el legado que nos dejaron los Simpsons en los 90. Aunque hemos visto muchos intentos, muchas versiones de series animadas para adultos. Entiendas, sé padre de familia, entiendas, South Park, el mismo Futurama. Donde pues hay como que se nota mucho que están tratando de emular algo así y ser más irreverentes que los Simpsons. Pero ahí había como cierta clave o como cierto toque que hacía que no por ser vulgares o ser grotescos iban a ser más disruptivos. Sin embargo, como que Rick y Morty se ha logrado esto, ha como adoptado esta creatividad y todos estos arcos o estas líneas argumentales se adecuan a los tiempos en los que estamos viviendo. Pero también tienen toda esa irreverencia que tenían los Simpsons en su época. Pero bueno, ya estamos aquí iniciando la séptima temporada. Después de la salida de Justin Roiland, que es uno de los pilares del contenido de la serie. Donde bueno, hacía las voces de Rick y Morty hacia los dos personajes. Sin embargo, para esta temporada ha sido sustituida. En mi caso, como la vio en español ya con doblaje, pues la verdad es que son los mismos actores, entonces no hay tanto problema. Y pues con qué nos sorprende este primer episodio. Con un argumento yo diría que bastante clásico, pero efectivo al mismo tiempo. Donde bueno, van a hacer una intervención con uno de los personajes de las temporadas pasadas que regresaron. Tiene mucho este como remembranza de temporadas viejas. Regresan muchos personajes en sus versiones como las conocíamos hace algunos años. Y aparece la estrella invitada de Hugh Jackman. Que la verdad, creo que en inglés hizo su propio doblaje. Aquí bueno, pues se pierde un poquito ese chiste de que el actor invitado es este personaje que les había mencionado. Sin embargo, pues yo creo que se adapta muy bien, entienden muy bien el argumento, todo el lore que lleva a Rick y Morty. Y me parece que es un capítulo que cumple con las expectativas. Vamos a ver cuántos tiene esta nueva temporada. Obviamente estamos esperando también el regreso de personajes clásicos que ya los habíamos visto en los adelantos. Puntualmente va a la Obama, que en ese universo sigue siendo el presidente. Y bueno, también nos dejan ver un poquito de qué es lo que va a ir la línea o el arco de toda la temporada. Como sabemos, pues aunque son episodios como independientes, sí vamos dándole seguimiento a una gran historia en cada temporada. Y bueno, en este caso Rick va a buscar a su versión Prime, que tiene cuentas que ajustar ahí, temas de revancha y eso. Bueno, entonces yo creo que el mejor giro que nos podrían dar para esta temporada es que también se uniera Rick Prime con Morty Malvado para ver qué es lo que pueden hacer este par de villanos. Que son como yo creo que los más importantes de todo el universo, los más peligrosos. Y bueno, los invito a que chequen el contenido. La verdad es que está bastante entretenido, con Rick y Morty siempre es garantía. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema y vamos a lo que sigue. Y bueno, para seguir con el programa de esta semana, ahora queremos platicar de la nueva versión de PlayStation. Se renovó la consola, se renovó el diseño, más no los componentes, las especificaciones se mantienen. Pero me parece que es una evolución bastante atractiva de la consola, que ya tiene un par de años en el mercado. No recuerdo bien si fue 2020 o 2021 que hicieron este lanzamiento a través de un streaming a nivel global. Todavía seguíamos en temas de pandemia. Sin embargo, bueno, ya después de este par de años se ha renovado la consola. Y cuál es el principal cambio? Es que es más compacta, más ligera. Y la consola de discos de Blu-ray ahora es desmontable. Entonces, si quieres comprar, están las dos versiones, la versión con el lector de Blu-ray y la versión digital que no lo incluye. Sin embargo, ofrecen mayor flexibilidad porque esta bandeja de discos ahora es desmontable. Entonces, si tú compras la que tiene el lector, si no quieres, no lo usas mucho, entonces se lo puedes quitar y dejarla como si fuera una edición digital. Y si compras la digital, posteriormente vas a poder comprar la bandeja de discos si la necesitas o si crees que es necesaria. Entonces eso hace mucho más accesible y mucho más flexible a la consola. En temas de diseño, como les decía, es 30% más ligera, es más delgada, más compacta. Entonces eso hace que el diseño sea mucho más atractivo porque, si bien ya era llamativo en la primera versión, me parece que era bastante grande, bastante estorbosa de cierta manera. Aunque lo usaras vertical, horizontal, era mucho más grande que otras consolas de generaciones anteriores. Y bueno, como les decía, puntualmente el boletín dice que se ha reducido el volumen en 30%, el peso en un 18% y 24% en relación con los modelos anteriores. Y ahora también está la carcasa, está compuesta por cuatro paneles, en vez de los dos que antes eran al costado. Ahora estos dos se dividen otra vez en dos cada uno y quedan los cuatro paneles. Y en uno de estos paneles es donde se puede montar el lector de Blu-rays. Obviamente pues tiene también la carcasa que va adecuada a este lector. Y si no, pues se lo puede retirar y ponerle otra carcasa lisa para darle seguimiento a las líneas de diseño de la consola. Y bueno, en temas de costo, están ahí unos sitios, dicen que la versión con el lector va a estar en $499 dólares. Y la versión sin el lector en $449 dólares. Sin embargo, bueno, en México aún no tenemos precio oficial ni fecha de lanzamiento. En Estados Unidos ya está por lanzarse. Estos son los precios oficiales que les comentaba. Que bueno, a tipo de cambio yo creo que no va a haber mucha variación en lo que cuesta la primera generación de la consola. Pero en diseño sí se gana mucho y como les digo, pues se vuelve mucho más flexible. Si quieres como ahorrar presupuesto en comprar la consola, pues puedes comprar una edición digital y después comprar el lector. Pero pues haciendo cuentas yo creo que va a salir más barato comprar la edición que incluye el lector. En caso de requerirlo, si no, pues con la versión digital es más que suficiente. Y bueno, tiene un almacenamiento. También se extendió de 1TB. Que antes era de 8 a 25 GB en estado sólido. Ahora se extiende 1TB. Que eso siempre se agradece cuando hay más memoria disponible en este tipo de consolas. Y bueno, a grandes rasgos es lo que trae la nueva versión. El tema del lector desmontable. El diseño que es más compacto, más ligero. Y obviamente también como accesorio viene una nueva base para que la podamos usar de manera vertical. Si es que así lo deseamos. Y bueno, vamos a estar al pendiente de la fecha de lanzamiento en México para compartirlo con ustedes. Y por lo pronto dejamos hasta aquí este contenido y vamos a lo que sigue. Y bueno, para seguir con el programa de esta semana, ahora queremos platicarles sobre el lanzamiento de Infinix. Es una marca de teléfonos inteligentes que creo que llegó al país el año pasado. Estuvimos cubriendo este contenido, dándoles la información. Y bueno, ahora se está renovando con su línea de teléfonos inteligentes. Y yo creo que lanzaron un producto bastante interesante que es el Note 30 VIP. El cual destaca porque integra una tecnología de carga que se llama relámpago todo en uno. Donde bueno, pues tiene el puerto USB-C. Tiene la carga inalámbrica y también tiene carga compartida. La cual bueno, pues ayuda mucho este tema de las baterías y el rendimiento. Que es uno de los puntos clave de cualquier dispositivo móvil en la actualidad. También me llamó mucho la atención que en RAM integra una memoria de 21 GB. Lo cual es bastante, teniendo en cuenta el segmento en el que se ubica. Bueno, en general es bastante para cualquier teléfono inteligente. Y pues también las prestaciones de la pantalla. Porque tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz. La cual bueno, pues lo pone como en un alto rendimiento en temas de gaming y todo esto. Un equipo bastante llamativo en este sentido. Y pues mencionarles que va a estar disponible en tiendas departamentales como Liverpool, Sears y Suburbia. Con un precio de salida de $9,099 pesos. Que pues por ahí si lo checan, pues igual puede haber como algún precio de introducción. Algunas buenas promociones. Pero estará disponible en los colores Magic Black y Racing White. Lo cual bueno, pues es ahí por la elección de cualquier usuario. En color negro, en color blanco. Me parece que es bastante aceptable que esté disponible en este tipo de acabados. Y bueno, también a nivel global presentó una versión de este mismo dispositivo. Pero se llama la Racing Edition. La cual creo que está en colaboración con BMW. Tiene como ya una alianza. Entonces pues obviamente va a tener motivos de esta marca de automóviles. Y bueno, vamos un poquito con las especificaciones. La pantalla que como les decía es una frecuencia de actualización de 120 Hz. En 6.67 pulgadas. Pues ya puntualmente 7. Lo cual bueno, insisto, en temas de gaming es bastante aceptable. Bastante agradable este formato. También, como les mencionaba, tiene los 21 GB de RAM. También diferentes tecnologías como Smart Refresh. Que brindan una experiencia virtual inmersiva. De nuevo, esto hace mucho sentido con el tema de gaming. También esta tiene una cámara optimizada de 108 megapíxeles. Donde pues es un arreglo de tres ópticos. Más el flash. Que pueden darnos estos resultados. También la cámara frontal es de 32 megapíxeles para hacer selfies y todo esto. Entonces en general me parece que es un equipo con bastante buenas prestaciones. A un precio bastante aceptable. 9.099 pesos. Que lo situaría como en un rango de gama media. Pero con unas prestaciones bastante interesantes. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esto y vamos a lo que sigue. Y bueno, para seguir con el programa de esta semana. Ahora queremos platicar sobre un vestido digital que diseñó y creó Adobe. Como ustedes saben, es esta firma dedicada a las plataformas o software de diseño gráfico puntualmente. Pero ahora están entrando al segmento de la moda digital o la alta costura, por decirlo de alguna manera. Porque presentaron un vestido que está diseñado con pequeñas pantallas que parecen escamas o que son como un tipo de escamas. Pero son configurables y se pueden, obviamente a partir de la paquetería o de las herramientas de la firma. Se pueden diseñar diferentes patrones. Entonces de acuerdo al movimiento o a la programación o a la configuración que le hagas a este vestido. Pues puede cambiar sus decorados, sus diseños. Entonces en un mismo vestido puedes tener 3, 4, 5 prendas que luzcan totalmente diferentes. Y la verdad es que se ve bastante atractivo. El fin de semana estuvimos viendo videos sobre el tema. Entonces puede ser un vestido plateado opaco o brillante. O de repente puedes ponerle rombos, puedes ponerle franjas. Ya en temas de diseño más complejo puedes hacer como otro tipo de patrones más orgánicos. Menos geométricos para darle mayor vida. Es decir, pues es bastante versátil, se ve bastante interesante. Y como les digo, pues son paneles o pantallas que tienen forma de escama. Y entonces se van uniendo para darle forma a esta prenda femenina, a este vestido. Que es parte de un proyecto que se llama Adobe Project Print Brows. Que desde el año pasado presentaron como accesorios, como bolsos y sombreros que también están diseñados con esta tecnología. Y lo mismo, pues te permiten cambiar el diseño, hacer que se vea diferente. La verdad se vea bastante atractivo y pues la encargada de presentarlo fue Christine Dierk. Que es una de las creadoras, diseñadoras de esta tecnología. Que les digo, yo creo que estamos viendo el futuro. A lo mejor vamos a estar usando ese tipo de ropa en unos 5 o 10 años. Va a ser lo más común. Y a través de software de tecnología vamos a poder cambiar todo el diseño de lo que estamos usando. De lo que estamos portando. Y por el momento, pues este vestido no está disponible en el mercado. Como les mencionaba, es un tema como un prototipo. Como un avance tecnológico que yo le veo futuro a mediano y largo plazo. También habrá que ver este tema de los costos. Porque no creo que sea bastante, muy accesible poder tenerlo. También los cuidados, si lo quieres lavar, si lo quieres limpiar, que es lo que puedes hacer. Pero a simple vista, pues la verdad se ve bastante llamativo el vestido. Obviamente vamos a poner imágenes para que lo chequen. Y lo pueden complementar con bolsos, con sombreros. Y a ver qué es lo que nos depara el futuro en ese tema de la moda. También de esta manera Adobe busca entrar como a este segmento de alta costura. Donde un elemento importante de esto, pues son los creadores, los generadores de contenido. Para darle mayor visibilidad o que luzcan mejor este tipo de prendas. Y bueno, hasta aquí dejamos este contenido y vamos a lo que sí. Y bueno, para terminar con el programa de esta semana, ahora queremos platicar de una iniciativa que se llama Onda Digital. Realizada por la AMBO y se trata de una plataforma de contenido y conocimiento diseñado para la pequeña y mediana empresa. Puntualmente para aquellas que tienen su modelo de negocio basado en comercio electrónico, plataformas de venta en línea. Todo este tipo de cosas que pues es fundamental que este tipo de pequeñas empresas. Bueno, de hecho de emprendedores en su gran mayoría, pues tengan acceso a ese tipo de información que les permita mantenerse competitivas en un mercado que es muy competido, muy canibalizado, por decirlo de alguna manera. Muy dinámico también donde las tendencias cambian todo el tiempo. Entonces aquí está esta iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online. Que dispone de la plataforma Onda Digital para que accedan a capacitaciones, mejores prácticas y aprovechen todo este entorno que nos ofrece el comercio electrónico. La verdad es que suena bastante interesante. Voy a checar un poquito el sitio a ver qué contenido nos ofrece, qué tipo de información hay presente. Pero esto también lo hacen pensando en la temporada del Buen Fin 2023 que ya estamos a casi nada. Va a ser en un par de semanas y pues en primera instancia nos dice que el año pasado el comercio electrónico representó el 18% de las ventas totales de la temporada del Buen Fin. Y bueno, pues vemos cómo esto va avanzando poco a poco a donde las principales categorías de comercialización iban muy de la mano con el contenido que comentábamos hace rato. Primero está la moda, después los electrónicos y finalmente los electrodomésticos. Donde bueno, de hacer, implementar una estrategia eficiente, pues las pymes pueden generar mayor competitividad a través del comercio electrónico. Y aprovecharlo para pues ser más competitivos y en conjunto impulsar la economía del país. Que eso siempre ayuda mucho a la calidad de vida de todos nosotros. Y bueno, como les mencionaba, el sitio es www.ondadigital.com. Ya entramos a ver qué es lo que hay aquí de este lado. Bueno, pues es un sitio ahí donde nos ponen retos, ponen contenido, hay unos diplomados. Entonces suena bastante bien porque si lo quieren checar. Y dice aumentar el número de pymes que venden en línea, incluso en los marketplaces y en otros países. Es uno de los objetivos. Es decir, las ventas en línea de las pymes en México. Que como les digo, pues a todos nos conviene que el sector empresarial se fortalezca. Porque se generan empleos, hay mayor fluidez de recursos financieros y todo esto. Entonces eso ayuda a impulsar la economía digital y la economía del país en general. Entonces los invito a que se den una vuelta. Si están emprendiendo o si tienen un proyecto pyme. Para que pues chequen toda esta información. Yo creo que hasta aquí dejamos este tema y también dejamos el programa de esta semana. Si llegaron es esta parte, pues muchas gracias. Ya saben que nos salieron mucho si le dan like, si comparten, si comentan. Y nos vemos aquí el siguiente martes.